un saludo para todos y bienvenidos a mi canal de palviser hoy vamos a hacer unos ricos mejillones en escabeche para ello tengo aquí como kilo y medio más o menos de mejillones los tengo ya lavados les he quitado la pelusilla esta que tienen y si tienen alguna tierra los he lavado bien los vamos a echar en esta cazuela en esta olla y en el momento que se abran los vamos a retirar porque no queremos que se haga mucho sino se consume y luego vamos a hacer aquí un escabeche que se lo vamos a añadir a los mejillones y vamos a hacer un plato muy rico los echamos aquí veréis que rápido vamos a echar como dos o tres cucharaditas de aceite de oliva tenemos aquí ajos laurel pimentón una cucharada de pimentón vino blanco como medio vaso y como un chopito de vinagre un poco de sal sal no mucha porque ya el mejillón de por sí tiene un poco de sal entonces lo que vamos a hacer lo primero es cortar el ajo lo cortamos en láminas dos o tres dientes de ajo para esta cantidad aunque el ajo le viene muy bien al escabeche también va al gusto de lo que nosotros esperamos de echar vamos a echarle el laurel dejamos que se haga un poquito el ajo no queremos que tampoco se nos haga mucho que no se nos queme y dejamos un poquito mientras los mejillones se abren se nos va a ir haciendo el ajo vamos a poner esta mismo bajamos al mínimo el ajo veis esto en 5 minutos y dejamos un poquito se van a abrir no se donde tengo la otra tapadera no se donde tengo la otra tapadera bueno pues eso lo tenemos ya voy a echar el pimentón y le voy a dar solo un segundo ahí para que no se nos ponga negro eh añadimos el vino blanco siempre con cuidado habéis visto que ya he dejado al mínimo añadimos el vinagre y vamos a echarle un poquito de sal muy poquito esto ya está ya los tenemos abiertos vamos a apagar ya el fuego y los vamos a escubrir yo los voy a colocar en esta fuente los vamos a ir creo que los voy a dejar enfriar un poco porque están demasiado caliente los voy a dejar un momentito y ahora regreso bueno pues yo los he terminado ya de he echado aquí unos pocos los otros los he reservado ahí vamos a echar el escabeche el escabeche es muy importante como digo que no se nos queme el ajo eh ahora lo que vamos a hacer es echárselo por encima si no los vamos a tomar ahora al momento pues los podemos poner en un en un cuenco un poco más más hondo y los guardamos en la nevera y tenemos ahí ya nuestro nuestros mejillones en el escabeche eh voy a limpiar un poquito esto habéis visto que es súper fácil eh que en los mejillones los hemos dejado como cuatro minutos en el momento que se abren los sacamos para que no se queden más chicos bueno pues espero que les haya gustado muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.